¿Qué tal amigos? Mi nombre es Angélica y el día de hoy les traigo una buenísima opción para bebidas y estamos en Pineapple Fresh y Coty ya nos está preparando algo. Hola Coty, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Platícanos, ¿qué nos estás preparando y qué podemos encontrar aquí contigo? Bueno, ahorita estamos preparando un jugo de naranja con piña, guayaba, limón. Esto nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico y es uno de los que más se venden. Tenemos aguas, chamolladas, licuados, malteadas, frappés y tenemos también lo que es croissants, sándwiches y baguettes. Perfecto, ante esta contingencia que estamos viviendo, ¿cuáles son las opciones para consumir aquí contigo? Bueno, la gente puede pasar, pasa para llevar. Yo no tengo ahorita quien me pueda hacer los envíos, pero si ustedes necesitan pueden hacerme su pedido por WhatsApp al teléfono 55 11 91 81 70, me lo mandan y si gustan enviar a alguien o ya yo les enviaría a alguien, pero ya tendría el costo del envío. Perfecto, y además de eso, si queremos pasar aquí por nuestra chamollada o por nuestra bebida, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, a mí me encuentran aquí, aquí mismo vivo, estoy acostado en cualquier horario, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y estoy ubicada en Avenida Palmas número 87, Colonia Bellavista, a un costado del colegio latinoamericano. Perfecto, pues ya lo saben amigos, si se les antoja alguna bebida para este calor pueden contactar a Coti y ella va a estar aquí pendiente de sus mensajes. Bye. ¡Gracias!